Santiago Nieto ha congelado más de 4.600 cuentas por fraude. En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP ha congelado un total de 4.692 cuentas bancarias para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior fue dado a conocer en el segundo informe de gobierno, donde se explicó que la UIF bloqueó las más de 4.000 cuentas que suman 2.323 millones de pesos y 300 millones de dólares. Así, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, se congelaron 2.751 cuentas a personas físicas que no pudieron justificar los fuertes ingresos. El resto fue bloqueado a 1.678 personas morales y 263 cuentas de personas no identificadas. Por ello, la UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República, FGR, en contra de 103 personas por operaciones fraudulentas, lo que significó el aumento de 14.1% con respecto al mismo plazo del año anterior. En el informe se explica que hubo un incremento notable en la fiscalización de septiembre de 2018 a junio del año siguiente. Hace unos días, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México y las de su líder, Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla. De igual manera, se habrían bloqueado las cuentas de la esposa de Celis y tres empresas que habría usado para el desvío de recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera también dio a conocer que el líder de Antorcha Campesina recibió transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de los cuales depositó 3.6 millones a tres personas morales identificadas como empresas fachada. Se congelaron además las cuentas bancarias de dos líderes antorchistas, quienes mantenían una red de empresas constructoras gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria para financiar a dicha organización. En julio pasado se congelaron las cuentas de 42 empresas que realizaban operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos. Además, según el SAT, las empresas dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos de impuestos mediante la emisión de facturas falsas. informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!